Este señor comentaba en los otros mensajes anteriores que él había sido católico, que había recibido o que se había formado en el mundo católico, hasta que leyendo y estudiando se dio cuenta que el domingo no era el día que debía celebrarse. Lo cual demuestra una vez más que un católico ignorante es un futuro protestante. Lo siento mucho, le duela a quien le duela. Parece que es cierto, no hace más que comprobarse. Pero bueno, vamos a leer este mensaje. Sacertode. Hola, aquí el sacertode. Un hombre de paz y de fe hablando de esa manera. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué dice esto? Lo dice porque yo, al ver sus comentarios, le he dicho, ¿Qué bien hiciste en marcharte? Si es que realmente has sido católico. Porque un católico mal formado es un futuro protestante, sin duda alguna. Y tú eras un, si es que es verdad, un mediocre y mal formado católico. Prueba de ello es que un católico siga haciendo esta pregunta señal de que tú, formación, cero patatero. Sigue diciendo, lo que me parece curioso es que sigo esperando el versículo. O sea, este supuesto católico converso a protestantismo o a las sectas, vencetúas a ver, todavía dice que leyendo y estudiando se dio cuenta que el domingo no es un día para celebrar. Sigue esperando un versículo que lo diga. Convendrá recordar, entre otras cosas, que los cuatro evangelios coinciden que fue el primer día de la semana, es decir, pasado el sábado, es decir, el domingo, el día en que resucita Jesucristo. Lo decía Mateo, lo dice Marcos, el primer día de la semana, lo dice Lucas, el primer día de la semana, es decir, el domingo, y lo dice Juan, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Bueno, ya sé que ese pasaje simplemente dice cuándo fue que resucitó Jesucristo. Vale, ahora la pregunta del millón es. Este pasaje de los discípulos de Maús, que solamente lo tiene Lucas, es una catequesis eucarística. Reconocen al Señor en la escucha de la palabra y en la fracción del pan. Lo interesante es que dice que fue aquel mismo día, es decir, el primer día de la semana, cuando aparece esa catequesis eucarística. Claro, para entender esto hay que tener un poquito de base teológica, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir. Todas las fuentes nos muestran que los discípulos se reunían el primer día de la semana para conmemorar el día en que había resucitado Jesús. El escrito neotestamentario más antiguo, que es el Apocalipsis, lo dice ya de manera explícita, llamándole Dies Domini, es decir, el día del Señor, es decir, el domingo. Lo dice en el capítulo 1, versículo 10. Caí en éxtasis el día del Señor. Primera Corintios, capítulo 16, en el versículo 2, nos vuelve a recordar cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Los cristianos, católicos, porque no había otros, siempre han tenido la costumbre de reunirse el primer día de la semana para la fracción del pan. Y así lo atestigua Hechos de los Apóstoles, verso 7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Y que esa práctica de reunirse el primer día de la semana es bien antigua, lo vemos porque ya aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, versículo 26, dice Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Y Jesús se presentó en medio. Ocho días después de aquel primer domingo. Es decir, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el otro domingo. Lo curioso es que si tú dices que había sido católico, que esto no lo hayas estudiado ya, en catequesis de comunión, es mala señal. ¿Por qué estas cosas las saben mis niños de primera comunión? Malvamos y confundimos el día del descanso, el Shabbat, con el Dies Domini, el día del Señor, cuando los cristianos celebran la fracción del pan. Hemos de saber distinguir ambas cosas, son totalmente diferentes. Los hermanos judíos celebran el Shabbat, el día del descanso. Los cristianos celebramos el domingo, el día del Señor, que es el día en el que resucitó Jesucristo. Y prueba de ello que sí que está en la Escritura. Yo no sé qué Escritura es la tuya, pero en la mía aparece por todos lados. Veamos por ejemplo Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, es decir, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, en ningún lugar aparecerá que la fracción del pan se celebraba el Shabbat, en ningún lugar de la Biblia. Eso sí que no está en la Biblia. Pongamos otro ejemplo, 1 Corintios, capítulo 16, nos dice, Donde se ve claramente que el primer día de la semana la comunidad cristiana se reunía para celebrar la Eucaristía, llamada también fracción del pan. Pero no solamente en la Escritura, también en la tradición de la Iglesia tenemos montones de testimonios que así lo atestiguan. Uno de ellos, por ejemplo, es el texto de San Justino del siglo II. Mira. En el día que se llama del sol, el domingo, se celebra una reunión de los que viven en las ciudades y en los campos, y allí se leen cuanto el tiempo permite, las memorias de los apóstoles, los escritos de los profetas, y apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación, etcétera, etcétera, y de fínebes, después de los cuales se ofrecen el pan, el vino, el agua, como ya dijimos. Todavía más antiguo, la vida G. En el punto 14, en el día del Señor, es decir, el diez domini, es decir, el domingo, reúnanse y partan el pan y den gracias después de haber confesado sus pecados a fin de que su sacrificio sea puro. San Ignacio de Antioquía, del siglo II, enseña, los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el Shabbat, sino el día del Señor, el domingo, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. Por lo tanto, es importante no confundir el día del reposo con el día del Señor, no confundir el Shabbat, que hace referencia a la creación de Yahvé, con la nueva creación en Cristo, con su resurrección, el primer día de la semana. Mirad este mensaje. El libro bien claro dice que el día domingo es día del sol, lo confirma Ezequiel 8, 16, 17, y eso quiere decir que adoran al sol y no a Dios. Más claro, el agua, ¿no? ¿O no? Vamos a ver Ezequiel 8, 16, 17. ¿Dónde está? Aquí. Me condujo luego al atrio interior de la casa de Yahvé y he aquí, a la entrada del santuario de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres que, vuelta a la espalda al santuario de Yahvé y la cara a Oriente, se postraban en dirección a Oriente, hacia el sol. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Aún no le bastan a la casa de Judá las abominaciones que cometen aquí para que llenen también la tierra de violencia y vuelvan a irritarme? Mira cómo se llevan el ramo a la nariz, pues yo también he de obrar con furor. No tendré una mirada de piedad, no perdonaré. Con voz fuerte gritarán a mis oídos, pero yo no los escucharé. Según este fenómeno, ese capítulo 8, versículos 16 y 17 de Ezequiel habla de lo que los católicos celebramos con el primer día de la semana, el domingo. Se ve que esta persona todavía no se ha enterado que Jesús resucitó un domingo. Pero lo acabamos de leer, ¿realmente ese texto que acabamos de leer está diciendo que el domingo es el día de la adoración al sol? ¿Es eso? Porque de ser así, entonces el sábado es el día de la adoración de Saturno. Saturday, el día de Saturno. Y de ser así, estaríamos entonces poniendo en contradicción a la propia escritura. Porque hay otro profeta que precisamente a Jesucristo, sin saberlo, le llamó el sol de justicia. Malaquías 3.20 Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia, con la salud en sus rayos. Y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Querido amigo alias el fenómeno, Según tu teoría o tus teorías, ¿qué estará diciendo aquí Malaquías? Porque nos está hablando del sol de justicia. Y lo más curioso de todo es que en el Nuevo Testamento, en Lucas, fíjate. Lucas 1.78 Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de las alturas. ¿Quién es esa luz de las alturas? El sol de justicia, de Malaquías. ¿A quién desde siempre la Iglesia ha identificado con quién? Jesucristo, luz del mundo. Otra cosa es lo que tú te quieras montar en tu cabeza. Lo interesante es ver cómo traduce la Septuaginta al griego Malaquías 3.20 El sol de justicia, el sol de justicia, el sol, el sol en griego. Así que deja de montarte peliculitas en la cabeza, hijo. El domingo no viene del día del sol, sino del día del Señor. Dies domini no es lo mismo que dies solis. Los romanos paganos, es decir, los que no eran cristianos, la Roma pagana, significa la Roma que perseguía a los cristianos. Esa Roma sí que tuvo el culto al dios sol, pero no tiene nada que ver con el sol de justicia, con el que los cristianos identificaron a Jesucristo. El sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Te suena? Aprended a meteros en la cabeza cuando se explican las cosas. Dies solis, dies domini. Dos cositas muy distintas. Estuvimos viendo en el vídeo anterior las referencias bíblicas sobre el primer día de la semana y cómo los primeros cristianos rápido tuvieron la costumbre de reunirse el domingo, es decir, el primer día de la semana, es decir, el día después del Shabbat, para la fracción del pan, lo que nosotros llamamos la Eucaristía. Lo vimos en pasajes bíblicos. Ahora vamos a conocer algunos otros pasajes también de la tradición de la Iglesia, que son los padres de la Iglesia. Incluso algún documento como la Didagé, que es contemporánea a los textos bíblicos. La Didagé data aproximadamente del año 70-80 d.C. Es incluso anterior al Apocalipsis. Y mirad lo que dice. Los días del Señor, reuníos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. ¿Qué son los días del Señor? Dies domini, domingo. Domingo viene del Dies domini, que es día del Señor. San Justino, del siglo II, dice también, el día llamado del Sol para los romanos, que es el domingo, se tiene una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y en ella se leen, según el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles, hechos de los apóstoles, o las escrituras de los profetas. Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente toma la palabra para exhortar, lo que llamamos la homilía, e invitar a que imitemos aquellos bellos ejemplos. Lo importante que es que el domingo, el primer día de la semana, lo que en Roma, no olvidemos que San Justino es de Roma, y San Justino dice, lo que para los romanos es llamado el día Dies Solis, los cristianos lo llamamos Dies domini, no lo llamamos día del Sol, sino día del Señor, domini es Señor. Otro testimonio. San Ignacio de Antioquia escribió, los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. San Bernabé, también del siglo II, dice, Por último, les dice, vuestros novilunios y vuestros sábados, no los aguanto, citando al profeta, mirad como dice, no me son aceptos vuestros sábados desde ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Por eso, justamente nosotros, cristianos, celebramos también el día octavo, es decir, el domingo, con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó entre los muertos y después de manifestado, subió a los cielos. Epístola de Bernabé, 15, 8. Orígenes, también del siglo II, nos dice, En domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo, absténganse de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas, las predicaciones, mediten en las cosas celestiales, en una homilía sobre números 4. Cipriano de Cartago, en su Epístola 58, el octavo día, que es el primer día después del Shabbat y el día del Señor. Tertuliano dice, Nosotros nos alegramos el domingo espiritualmente, no por el culto o veneración del sol, sino por fines más altos. Los gentiles, en sábado, celebran sus fiestas a Saturno. Diferenciándose mucho del rito judaico que ignoran, que en los judíos el ocio del sábado es misterio. En los gentiles, soltura para ocuparse en todo género de las cibias. Nosotros, cristianos, en todo nos diferenciamos de todos. Porque el día después del Shabbat, es decir, el domingo, es nuestra fiesta, y el rito es honesto y sobrio. Apología de quinto septimio. San Clemente de Alejandría nos dice, Un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Atanasio de Alejandría, El Shabbat fue el fin de la primera creación, y el día del Señor, el anteriormente observar el Shabbat como memorial del fin de las primeras cosas. Así nosotros, cristianos, honramos el día del Señor como memorial de la nueva creación. Eusebio de Cesarea, El grupo herético de los Evionitas guardaban el Shabbat y toda la conducta judaica, pero el domingo observaban prácticas parecidas a las nuestras en memoria de la resurrección del Salvador en historia de la Iglesia. Y el concilio de la Odisea, el siglo IV, dejó claro que los cristianos no han de judaizarse y no deben estar inactivos en el Shabbat, sino que deben trabajar ese día. Deben, sin embargo, reverenciar particularmente el día del Señor. Y si es posible, no trabajar en él porque son cristianos. ¿Sabéis lo más curioso de la historia? Es que estos últimos datos los he recogido de mirad qué web. Es decir, que entre los mismos protestantes están divididos. Unos creen que sí el domingo, otros creen que no. Y así anda la cosa. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica? Que efectivamente el domingo, el primer día de la semana, se conmemora la nueva creación. No el descanso de la antigua creación, sino el gozo de la nueva creación con el resucitado Cristo.